¡Fragancia tropical en el escenario! ¡Vaya rico! Por siempre en tu corazón La compasión ¡Fragancia tropical! De ángel o cuatirán Es simplemente Original, original ¡Fragancia tropical! Y esa cruz no está Que por error a otra vez ¡Fragancia tropical! 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 ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Oye, qué rico! ¡Sapatillas.v! ¡Sapatillas.v! ¡Ah, sí! ¡Vamos a producciones! ¡Por todo el Perú! ¡Oye, qué rico! ¡Toma! ¡La primera vez! ¡De Julián a Perú! ¡Oye, cómo baila! ¡Sí! ¿Dónde está la gente más alerde? ¡Una chelita, dos chelitas con fragancia! ¡Romigal! ¡Una manita, dos manitas con fragancia!